¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Esta semana Pachuca puede cerrar el trávite para avanzar a las semifinales de la CONCA Champions Cup. Con un herido y lastimado herediano por goleada, los hidalguenses tienen todo en sus manos para clasificar a la siguiente ronda. Por su parte, el conjunto herediano, el cual es el primer lugar en la tabla de posiciones del balón pietico, tiene una compleja y pesada tarea, ya que si quiere avanzar a la semifinal, tendría que ganar por diferencia de 6 goles en el estadio de los Tuzos, algo que es casi imposible. Asimismo, en caso de avanzar, el equipo dirigido por Guillermo Almada tiene altas posibilidades de enfrentarse a América, otro de los equipos de la Liga MX, que sacaron una ventaja cómoda en el cotejo de ida ante New England. Este duelo se dará hoy miércoles en el estadio Hidalgo a las 18 horas hora MX. Cabe resaltar que si pasan los Tuzos, se volverán a enfrentar a un conjunto mexicano. Y bueno amigos, déjame saber cómo crees que se desenvolverá este encuentro aquí en la cajita de comentarios de Virancito. Hasta la próxima.